...o varias en pocas entradas, se enreda Edgar, esa pelota a lo profundo del derecho para atrás, no va a regresar. Bienvenido señor Cosi, tenga para que se entretenga, tablazo el número 5 de la campaña de Quintero, que le pone número a la casa cortesía del bambinazo, y los sultanes toman la ventaja 1 por 0. Vaya trueno de Quintero. Rodado, la pelota buena de Hit, anota Murillo la carrera número 3. Tiloso para el jardín de la derecha, mueve Nanita, pero esto va a traer una carrera, empieza y corre, se viene Edgar Quintero anotando la carrera número 4. Lo desmantelaron y ha venido a menos el equipo de Texas, a lo corto del central, corriendo la milla, Karim, imposible la pelota, pica de Hit, Pérez a la intermedia y va a ser un limpio doblete. 100% beisbolera, los Heras, batazo corto hacia el izquierdo en el callejón, pica y se extiende, va a traer una, seguramente traerá dos, la recoge Robertson, el tiro hacia el cortador y limpio doblete de Ricardo Nanita. Batazo difícil, la pelota se va de Hit hacia el derecho y trae carrera, responde Sergio Pérez. 20 corredores de herencia, se van al robo, la pierde el cachet y todo mundo quieto. Hacia home, Robertson se descuidó, todo mundo, no hay nadie tampoco en tercera. Corto, lanzamiento, sale batazo peligroso para el jardín de la izquierda, ahí va Checo, 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 la pelota está de cuadrangular. El número 7 de la campaña para Espinosa. Los tigres se niegan a morir y esto se pone ahora 8 carreras por 4. Pues ahora se hace más grande esa pifia corriendo las bases de Carlos Sivers, porque mire, de hecho, Félix llegó, tablazo de Karim, esa pelota para atrás, no va a regresar. Bienvenido señor Arias, le casó la recta y tenga para que se entretenga el número 11 de la campaña. Solitario llegando a 32 carreras producidas, no es bueno retar a un elemento de la talla, de la envergadura, del poder de Karim García, que acerca a los tigres, 9 carreras por 5. Ahí está el home run, descomunal de Karim García. Y allá va otro tablazo a lo profundo del central derecho, la pelota pica contra la barda y la tiene Karim. Luz verde para Robertson, pierde la pelota, el cortador y todo mundo quieto. Nico, hacia home, sale trueno para el jardín de la izquierda, la pelota va para atrás y está de cuadrangular. El primero de la campaña para Mendíbil. Y esto se aprieta y los tigres hacen 3 por lo pronto, al igual que ayer en la novena. Y el partido se pone 11 carreras por 8 y a calentar Oscar Villa. Lanzamiento rodado y da el para doble play. A segunda un out, a primera, doble play. Colorín colorado. Terminó el partido.